Música Yo encuentro que igual estoy con las capacidades, estoy capacitado para ocupar ese puesto y para jugar por Chile. Igual mi sueño es debutar en Copa Davies y yo creo que no lo haría de la mala forma, yo creo que estaría bien. Bueno, estoy retomando ya todo, estuve seis meses de lesión, estoy entrenando bien duro, estoy ahora con un nuevo coach, Sergio Cortés. Sí, igual es bueno eso como experiencia, soy chip igual, acabo de cumplir 16 años y bueno, a nadie le hace mal un debut de Copa Davies. No, sí, yo a Belus lo conozco desde unas giras que hice, el año pasado lo vi ahí, estaba entrenando con un chico, igual lo conozco bien a Belus. Bueno, todo esto en base a resultados, es que a mí me va bien, en los torneos obviamente que me van a llamar, si me va mal no me llaman. Esto yo encuentro que es más un tema de resultados, es que a uno le va bien lo llaman, es que no, no. Sí, bueno, yo dejé la familia a los diez años, me vine solo a Santiago, estuve en la casa de Sergio Cortés, me hospedaron bien igual, todo bien y sí, igual le he sufrido harto en este tema, pero yo encuentro que he madurado antes, o sea, igual eso me ayudó para madurar harto. Sí, igual yo soy más genio, siempre he sido más genio desde chico, pero yo creo que eso igual es como una ventaja, porque uno como siendo más genio, como que tiene más energía que los demás, y como que a mí me gusta, yo soy apasionado y la sufro, o sea, a mí no me da lo mismo perder un punto o no perderlo, yo por mí yo ganaría todos los puntos luchando, luchando, y igual soy como más guerrero en contra. No, sí, sí, le he escuchado de harta gente, pero eso como que me resbala, como que me da lo mismo lo que piensan los demás, yo me preocupo de mí y entrenar duro cada día a día y, o sea, hacerlo por mí. No, yo, bueno, yo veo que a mí me han apoyado demasiado, me han entregado harto wildcard, wildcard y bien, o sea, por mí que me entreguen todo, sí, por mí feliz, yo en trabajar en silencio, tranquilo, sin presión, o sea, yo me siento más tranquilo entrenando tranquilo, en silencio y haciendo las cosas bien, o sea, entrenando con el equipo que tengo, yo creo que va a llegar lejos. ¡Gracias!